La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Sarbelio Molina Vélez, diputado local por el partido Nueva Alianza, y Gerardo Herrera, presidente del Grupo Facto, alabaron que en junio el Congreso del Estado decretó 10 reformas a 10 ordenamientos, entre las que se encuentran la Ley Orgánica Municipal, que mandata a los ayuntamientos se conformen una comisión contra la discriminación. Creo que es un excelente avance, por eso quisimos darlo a conocer, y ahora lo que nos corresponde, lo que nos toca, es estar al pendiente de que todos los ordenamientos que se dieron a conocer, que ahora ya son leyes, lo cumple el Ejecutivo y los municipios. Gerardo Herrera, por su parte, aplaudió el trabajo de la 72 legislatura que coloca Michoacán en el primer lugar en plano a nivel nacional. Para nosotros es un parteaguas el que el día 27 de junio se haya publicado en el periódico del Estado una serie de reformas que nos ponen a Michoacán como en el primer orden en el plano nacional. El Plan Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 1418 planteaba una serie de cuestiones que tienen que ver con la armonización de las leyes, sin embargo, Michoacán se adelantó. Adelantó, se creará a más tardar dos meses en el Estado un observatorio ciudadano con distintas organizaciones de la sociedad civil para seguir de cerca el trabajo y que se cumplan las leyes. Y empezaremos a hacer que estas leyes se cumplan, porque no queremos que queden como letra muerta, como la letra muerta que tiene la ley para prevenir la discriminación y la violencia en Michoacán, que a la vuelta de los años, desde 2009, debió haberse creado y instalado el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación. Invitó a que la sociedad se involucre y participe para que las leyes se cumplan por parte de las autoridades, pues al final del día, las letras muertas no sirven para nada. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.